Hace un año iniciasteis con ilusión vuestra experiencia EUDE. Sí, pienso que es una buena opción, principalmente para estudiar en línea, porque ese es mi caso, pero si quieres venir incluso hasta aquí podría ser genial, yo creo. Me parece que es una buena universidad y sí, me gusta, sí lo recomiendo. Todo lo que aprendí en el máster estoy utilizando en mi trabajo actualmente y son herramientas muy, muy buenas y me ayuda bastante a ser ágil en mi trabajo. Me encanta Madrid, la experiencia que estoy teniendo aquí, alegría, muy emocionada y agradecida por estar aquí hoy. Emoción, profesionalismo y dedicación. Bueno, estoy emocionado, nervioso, pero contento porque ha sido una etapa muy bonita y disfrutándola. Único e inigualable. Se aprende mucho, se comparte mucho, se tienen experiencias que son abrumadoras, maravillosas. Aprendes lo que no has aprendido. Es ya la culminación de una etapa que ha sido súper bonita para nosotros. Entonces, el ya finalizar, tirar el birrete hacia arriba, es símbolo de que ya hemos superado otra etapa. EUD es más que ser una escuela, es un lugar de encuentros donde podemos ser nosotros mismos y donde nos relacionamos con personas que están en tu misma situación. Aparte de la excelencia académica, un grupo humano increíble. EUD brevemente ha sido una experiencia increíble, la verdad. He conocido mucha gente, ha sido mucho aprendizaje. La universidad, bueno, la escuela en realidad me ha ayudado bastante, tanto en personal como académicamente. Y, bueno, he tenido muchas oportunidades de networking aquí y la verdad ha sido muy enriquecedor. Gracias por confiar en EUD Business School. Ahora, el futuro es vuestro. Gracias por ver el video.